Escucha tu voz, tu familia y los que más juntos, los dos. Quiero agradecer, tu padre y tu mamá, a ti solo recuerda nuestro amor, te quiero. Hago el prohibido, no injuran por las calles, porque somos de distintas sociedades. Hago el prohibido, no dice todo el mundo, el dinero no importa en ti y en ti, ni en el corazón. ¡Epa! ¡Au, au, baby! Hago el prohibido, no dice todo el mundo, el dinero no importa en ti, ni en el corazón. Hago el prohibido, no injuran por las calles, porque somos de distintas sociedades. Hago el prohibido, no injuran por las calles, porque somos de distintas sociedades. Hago el prohibido, no injuran por las calles, porque somos de distintas sociedades. Hago el prohibido, no injuran por las calles, porque somos de las calles.